Por Mujita y por Gutiérrez, un verso que dediqué, que queda por Curuzú, o allá por Santo Tomé. Simple gente, simplemente gente nuestra, y el palador se rebana, mamita que dos terneros, sin tener piedad de llana, amigo nuestro y amigo, que cumplen con la jornada, los que están aquí para los autos, en la criolla ginequía. No hay que quedarse callados, si somos trenos de arriba, siendo de que la escalera. A veces trae las fatigas, pero el tiempo siempre pasa, y entonces el ser soberano, sabiendo de que en la vida, está de paso el cristiano. Como anda mi amigo Nacho, simplemente la amistad, de que viajemos tranquilos, Bueno, Leandro, confirmaba 7 señas, si son 2 de la final de los toros, para primero y segundo. Tiene que sacar los jurados hasta ahora, ahí está hablando Leandro con su comitiva, con Ariel, si a mi 2, para final. Se fue la colorada linda, hace rato que decían por ahí que pedía, no sé si era Fabián, que lo... La colorada que lo bajó rápido uno, acá que corrió. Yo no pido, no me colorea, no me colorea. Buenas noches, güey. Yo le preste a los Molina chicos, la compañía que se llama. José, a José Molina. Ahí se saca, 2 toros con la final hasta ahora, los muchachos del culado están trabajando, para la final vienen los toros. No, los toros no, bueno, no, sí. Sí, para la final, para la final de los culos, ahí concluimos. Yo soy un hombre perdido, que me queda poco vi yo. Conocido varios toros que se volvieron novillos. Por eso es que me han crecido, y cuando el tiempo se asome, que larguen las bachillonas, que las va a montar Don Comer. Bueno, yo no llego a la escuela con usted. Sí que las chederas son buenos. Bueno, estamos con la última, estamos esperando la última de, creo que es Reguiza, ¿alista, no? Creo que es José, José Reguiza. Estamos esperando la última, y se vienen los toros para la final. Esperamos el bebé, todos los culados, de los hombres encargados en la jornada de hoy, Los Tocayos, José Luis, Mujica y Gutiérrez, que vinieron a convertir la fiesta con nosotros, la fiesta del ternero suceño. Y un año más, este, viene el escenario con carro y con movilidad. ¡Buenos años! 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 La última emoción Dejo ser de guisa señores Y ahí se vienen los toros para la final Y se vienen los toros para la final Y ahí si después venimos a hablar con los muchachos Se viene todo lo que es para el sorteo, la estrella, el basto Seguimos con la piedra de porro al Tokyo Win Listo, y los toros en la final si están adentro, largamos con ellos Listo, si están los toros ahí adentro ¿Están los toros ahí de ahí? ¿Están los dos? Listo Larguen esa y nos trae la lista Mujica ahí con Gutiérrez Y salgamos los toros ¿Está un toro para allá? Dame lo que hay y nos va a dar después Bueno, mientras suena la cuarteta Mientras suena Los 600 como algunos le dicen El maestro El maestro Y hay tiempo de financiada Para el José Leguiza José Leguiza, mi hermano Me canto si hace señuelo Vayamos pa' darte mi pañuelo Vayamos pa' darte mi pañuelo De versos que le dejaba Sabiendo de que navado de rojo iba en el suelo Que viene pa' darte mi pañuelo Bueno, ahí estamos Mirad lo que se viene pa' la final Que 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 viene pa' la final Va' la final No Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Atención señores Benedicto de Jurado A la gran final Ya con premio los dos Entran Guillermo Leguiza Y José Leguiza El que montó recién Preparante José Leguiza Los barrones están calientes Guillermo Leguiza Guillermo Leguiza y José Los Leguiza en la final No sé si no son hermanos ¿Ustedes que son hermanos los otros? ¿Primo? Ah, ya en Puerto Sangre Guillermo bien formada Gran Pastero Que también Levantó la bandera de Sauce En el festival de Montecasero En un año, el año anterior Y hoy Hemos visto que ahora van a dar los premios Del Bastio y del Cimérez Y luego vamos a ver también Quisarles porque Atención Tal cual como estaba Como se habló Lo dice Ariel Era sorteo Y hay 30 30 Montadores Contra 15 Reservados Bueno ahí Esperada la suerte Mucho Y puede montar Señoras y señores Vamos con la gran final Del vacuno de hoy De la 40 Y pejito de voto Y desecharon Lo que la gente Y lo que el público A vino a ver En esta jornada De domingo Que arrancó En el día de ayer Con las estrellas que hoy Y hasta ahora Parece que está saliendo bien Leandro ¿Qué le parece a usted? Gracias ¿Qué le parece a usted? No importa Que tiene La puerta Por ahí ¿Qué hacemos a corredir? Bueno 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? mira pero mira el toro Y esta es la final acá, la final de la monta de Bacurro en Salsa. Vamos, vamos, vamos que se va. Se va a la final, señores, se va a la final, se va a la final. Gracias a Dios de Aguayra, el trabe a aplaudir Salsa Bueno. ¡Aplaudir, aplaudir, que no se cayó del banco en la cocina, hijo, me acompañaron con él. Tremenda pelea, David, en la cancha, la tarde está linda y el público vio. El hombre del arte se ha jugado en cero y al final del tiempo al suelo quedó. Ahí estamos, y se ve, hijo, se le dice, busca descolorarse campeón en la jornada de hoy, señores. La fiesta de la 40 edición del Ternero Sauseño, compartiendo con toda la paisanada que se ha llegado a compartir esta fiesta gaucha, esta fiesta bien criolla, con distintas actividades de destrezas que lo han coordinado, Alejandrito López. Chico, por favor, se van a tener que bajar del escenario, porque cada vez se sube más gente. Así que abajo todo el mundo, por favor. Si no nos vamos a bajar. Abajo, vamos. Con Alejandrito López y toda su comitiva por ahí también. Ahí estamos, señores. Nos vamos con José Leguizada, el paisano. No.